Nosotros, bueno, nos hemos venido hasta un vivero aquí en la ciudad de Paraná para poder hablar del Día del Árbol, que es el día de mañana, 29 de agosto. Y la verdad que estamos fascinados con la cantidad de especies que hay acá en este lugar. Nos ha recibido Nicolás para, bueno, contarnos sobre, bueno, de este día y sobre los árboles que son de esta estación, cuáles son los mejores para las personas que viven en la ciudad, para los que viven en las quintas. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, comandante chicos, gracias por venir. Y sí, se conmemora mañana, 29 de agosto, el Día Nacional del Árbol. Fue una idea de Estanislado Ceballo, el doctor Estanislado Ceballo, en el año 1900, que se decidió conmemorar el 29 de agosto como el Día Nacional del Árbol. Nosotros, por parte de acá del vivero, decidimos lanzar una promoción que dice, el eslogan que decidimos poner fue nosotros hacemos nuestra parte, vos haces la tuya, y pusimos todo el 25% de todo lo que son árboles ornamentales. Tratamos de asesorar también en cuanto a qué especie es adecuada, de acuerdo a la ubicación de su domicilio, o el tamaño que tengan en cuanto al frente de la vivienda para colocar un árbol. Claro, preguntarte sobre eso, ¿no? Las personas que viven en la ciudad se acercan, acá está el lugar, ¿cómo es la experiencia, no? Te preguntan qué tipo de árboles y qué tipo de árboles son los que más se llevan. Bien, sí, nosotros también tratamos de preguntarle o indagar a la gente sobre qué tamaño tienen de frente, sobre todo el ancho de la vereda, que es lo más importante, a la hora de elegir una especie de árbol. Nosotros tratamos de trabajar en conjunto con la municipalidad y tratar de aconsejar qué especie es la adecuada según la zona y según el tamaño que tengan de vereda. Tratamos siempre de recomendar árboles autóctonos, como los lapachos, como los jacarandá, como el guarán, que es un árbol muy, muy lindo, pero también si la gente quiere llevar alguna otra especie, tratar de aconsejarlo de acuerdo a las necesidades que tengan. Y las personas que viven más lejos de la ciudad, ¿qué tipo de árboles se llevan? Por lo general, árboles de porte más grande, por lo general lo que tienen una quinta o alguna chacrita, pueden optar por otros árboles de mayor porte o muchos frutales. Gente de la ciudad también lleva mucho lo que son frutales. Hay una nueva tendencia de lo que se llama bosque comestible, de reemplazar por árboles ornamentales por frutales. Una buena opción, aparte tiene una floración muy, muy linda, casi. Todos los frutales. Y bueno, es una buena opción para salir de lo normal, del fresno o el liquidámbar, que son los árboles más comunes que se eligen para forestar. Bueno, y en estos tiempos de sequía, indudablemente te tenemos que preguntar, ¿cómo hace la persona que está en su casa, que tiene muchas plantas o algunos arbolitos, qué nos recomendás en cuestión de agua y de regar durante el día, durante la noche? Bien, como todo ser vivo, las plantas solas nos dan ciertas indicaciones de cómo están, de su estado de salud. Por eso es importante ver el estado de las hojas, de si pierden muchas hojas o si están marchitas. Eso puede indicar o alguna plaga o falta de agua, más en esta época que hace bastante que no llueve. Lo importante es estar atento al riego, más ahora que están despertando del letargo invernal los arbolitos, de los brotes nuevos, de cuidarlos con un riego bastante abundante. Más estos días de calor y viento, sobre todo, es muy secante. Mucha agua. Bueno, y nos pasamos, si querés, Carolina, para preguntarle sobre las plantas. Seguro hay mucha gente como Carolina y como yo, que nos encantan las flores. ¿Cuáles son las tendencias de la primavera? Bien, ahora en esta época, como verán atrás de nosotros, están en explosión todo lo que son las azaleas. Tanto las simples como las dobles, están todas florecidas. Es una plantita muy, muy linda, de semisombra. Y es una buena opción para esta época. Después todo lo que es plantín de estación. Ahora se viene un montón, ya por ahí está dejando de lado lo que es el pensamiento y otras plantitas más de invierno, para lo que son las petuñas, la alegría del hogar, nácar, y todo lo que son plantines de estación primavera, verano. Y bueno, por último, preguntarte si durante la pandemia han tenido más demanda, que la gente está más en su casa, arregla el jardín, seguramente. Sí, se ha visto un poco más de movimiento de lo que veníamos teniendo. Nosotros lo atribuimos a eso mismo, que la gente pasa más tiempo en su hogar y trata de embellecerlo, de estar más a gusto, en lo que van a tener que pasar mucho más horas de lo habitual, porque los que trabajaban, no sé, en un empleo público o algún privado, que por ahí ahora se han recortado los horarios de trabajo, pasan más tiempo en la casa, entonces tratan de estar a gusto en el lugar que les toca. ¡Gracias!